Ahora que tú te has marchado, camino solo en la ciudad Y aquí me pongo a contemplar a las personas que vienen y van Mientras pasa el panadero que no deja de bocear Y un pirata que me vende, un CD que acabo de grabar Y todo es sonrisa, todo es alegría, aquí es como siempre Pero solamente mis ojos se ven diferentes Santo Domingo no es lo mismo amor Santo Domingo no es lo mismo amor Santo Domingo es aburrido Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar Aunque suene una bachata invitándome a bailar Santo Domingo no es lo mismo amor Santo Domingo es aburrido Aunque me cuenten un chiste que me obliga a sonreír Santo Domingo no es lo mismo amor Santo Domingo no es lo mismo amor No, sin ti Noo sin ti Oye Daniel, como cambió esa negra esta ciudad Pasa, pasa, pasa gente aquí en la zona colonial Y veo las caras sonrientes Y otra vez me vuelvo a preguntar Si todo es sonrisa, todo es alegría Aquí es como siempre No entiendo por qué es que mis ojos se ven diferentes Santo Domingo no es lo mismo, amor Ay, no Santo Domingo no es lo mismo, amor Santo Domingo es aburrido Aunque veo que el merenguero Aquí no deja de cantar Aunque suene una bachata Invitándome a bailar Santo Domingo no es lo mismo, amor Santo Domingo es aburrido Aunque me cuenten un chiste Que me obligue a sonreír Santo Domingo no es lo mismo Desde que no estás aquí Santo Domingo no es lo mismo, amor Sin ti Sin ti Elemento no es lo mismo, amor Bien, señor Muchísimas gracias Bien, señor Los amo a todos A bailar Los amo ¡Gracias!